Hola familia, saludos y bendiciones al inicio de esta nueva jornada, fin de semana de aciertos de resultados extraordinarios a nivel de numerología con número del hermano Peter, número de mano a mano, número lógico 820 el sábado directo dorado noche, con número de regalo compartido la semana inmediatamente anterior y siguen los aciertos y nos estamos ubicando muy cerca de una actividad sencillamente extraordinaria, yo diría que una de las más importantes del año se trata de la entrega especial del número de los niños, una jugada que origina Don Elkin Ospina para toda Colombia y con la cual se ha hecho notar siempre en cada una de estas entregas, pues para hablarnos un poquitico del tema para ampliarnos un poco, sobre todo para aquellos que no conocen del número de los niños, pues nos desplazamos a la ciudad de Medellín allí se encuentra Don Elkin Ospina madrugándole la vida, Don Elkin, ¿qué tal? Bienvenido, un buen día Buenos días para usted Miguel y para todas las personas que nos acompañan, un saludo especial ¿Cómo es esto del número de los niños Don Elkin y por qué la gente acosa tanto por conocer el número de los niños? Este es un trabajo que se ha hecho durante muchos años, podemos decir que hace más de 20 años que recorremos el país en diferentes escenarios, auditorios, teatros, entregando el número de los niños, donde los resultados han sido muy positivos la gente le ha acogido un cariño enorme al número de los niños, una fe grande y por eso yo creo que esto es un número que tiene el sello de garantía, el sello de triunfo económico con el número que entregamos Don Elkin, pero hablando a carta abierta, si hablamos de número de los niños, pudiéramos estar hablando de un número con la mayor cantidad de aciertos a lo largo de sus entregas, a lo largo de los números que se han compartido como calificados, como números de los niños Sí, yo creo que uno hablar de qué números han ganado, tendríamos que tener varios tiempos para decir cuáles son los números que han ganado decir cuáles números no han caído de los niños y ahí sí podría decir uno que si han fallado dos, no han fallado tres números estoy hablando de una trayectoria de más de 20 años entregando números a los niños en diferentes partes del país y ahora que lo vamos a entregar en las redes sociales ¿Por qué se entrega Elkin ese número de los niños por primera vez? ¿A qué se debe o por qué llega ese nivel de entrega de números a los niños? ¿La energía de los niños o la gente le pidió o qué pasó ahí? Yo, a ver, yo he querido mucho a los niños y he tenido muy buena energía con los niños y recuerdo que hace más de 20 años la primera participación de los niños fue en la ciudad de Bogotá donde estábamos precisamente haciendo una fiesta a los niños antes del 31 de octubre y entregamos por primera vez ese número a los niños, el número cayó ese mismo día la gente depositó mucha fe en este número y cada que lo entregamos hay más fe, más convicción en la gente que nos acompaña, por eso yo les digo a las personas que van a participar que ya están inscritos o que se van a inscribir hoy en este evento que con la tranquilidad inscríbase porque usted tiene problemas económicos usted va a ayudar enormemente por la grande fe o con la gran fe que depositan todos los que participan de esta jugada La entrega de la jugada es el 26 de octubre pero usted me hablaba antes de iniciar su participación de un regalo especial para los oyentes que hoy se inscriban ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Cuál es ese regalo, don Elkin? Esa es la importancia de participar de estos eventos que nosotros siempre queremos entregarle a las personas un número antes del evento ¿Para qué? Para que cuando llegue el evento la gente diga estoy tranquilo, estoy tranquilo esperando el número de los niños porque ya recuperé los 50 mil, me quedó muy buena plata en el bolsillo Eso es lo que siempre hemos hecho Mire que ya llevamos más de una semana promoviendo números los niños entregando números, ya ganaron Bueno, no decir que ganaron todos, porque no sé si todos ganaron pero lo que sí puedo decirles es que el número que les entregué ha caído en más de tres oportunidades de lo que hay que lo estamos entregando y hoy voy a entregar un número nuevo denominado número necesitado esta semana para las personas que hoy se inscriban porque hay regalo Número del necesitado de cuatro cifras con lotería recomendada Número personal que sale de un estudio con sus nombres, su apellido, su fecha y el ciclo al que ha entrado y el estudio completo de numerología para que conozca cuál es tu número de emisión en qué ciclo has entrado en este año qué te dura hasta el 21 de septiembre de 2025 para que sepas qué te depara ese año en la parte afectiva, económica, laboral, la salud en los juegos de azar todo esto 50 mil pesos o sea que estos regalos son para hoy para quien se inscriba y el 26 entregamos el número de los niños vuelvo y repito lo mismo que usted acaba de mencionar es un regalo, no es que tenga que cancelar algo adicional sino que todo va incluido por ese mismo valor, don Elkin correcto, son 50 mil pesos todos o sea, 50 mil pesos vale el número de los niños de 26 pero quien se inscriba hoy ya no paga el estudio numerológico que le da en cuenta pues ya no lo paga, ya paga los 50 del número de los niños y adicional le doy el número personal y el número necesitado pues don Elkin nos ha quedado supremamente claro que hoy es con Ñapa con ese estudio con número personalizado le agradezco a usted por acompañarnos un abrazo, bendiciones y éxitos en esa entrega 2024 de Número de los Niños No, a usted muchas gracias y a todas las personas esperando que se comuniquen al 313-309-1000 y participe para que ganemos ojalá esta misma noche con la iluminación de Dios prosperidad para todos Muchas gracias a don Elkin Ospina participando desde la ciudad de Medellín con esa invitación para todos nuestros seguidores y apostadores en Colombia ¿Quieres participar? ¿Quieres conocer el número de los niños? ¿Recibir ese regalo del cual nos hablaba Elkin el día de hoy? Pues ponte en contacto porque hoy hay nuevo número de necesitados ponte en contacto a través del 313-709-1000 para que solicites información y medios de pago y puedas participar de esa jugada que se entrega oficialmente 26 de octubre pero que regalos el día de hoy para quien se inscriba 313-709-1000 313-709-1000 soy Miguel Salazar te envío un fuerte abrazo bendiciones y como siempre de corazón y mejor energía